La vigorexia se define como un trastorno del comportamiento, que se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso. Cumplir con un canon de belleza que los lleva a extremos tan impactantes como cambio de sexo, en el caso de las mujeres, rabietas, depresión y hasta la muerte. La adicción a los esteroides es tan grave como la adicción a otras drogas ilegales. Aquí se pone en marcha el lema, el fin justifica los medios. Esto es, 8 personas extremadamente adictas a los esteroides. Alberto Garrido Él era el chico más delgado de su equipo de rugby. Comenzó a los 18 años a entrenar con pesas. Un compañero le ofreció anabolizantes, diciéndole que los riesgos no eran nada peores que los de un fumador de cigarrillos. Ahí dio inicio a una espiral de ciclos altamente adictivo, casi mortal. La dependencia más que física era psicológica. Cada vez quería verse más grande y más fuerte. Y al no conseguirlos, en el gym, los buscaba en farmacias, al cruzar la frontera o por internet, hasta que un día su cuerpo expresó el daño recibido. Las agujas inyectadas en su muslo le habían causado una infección. Le sacaron un litro de pus de cada una de ellas. El médico hizo lo posible por salvársela, porque lo indicado era que fuese amputada. Asimismo, sus riñones empezaron a fallar. Las deudas ascendían los 60.000 euros. Debido a su deplorable estado de salud, su padre jubilado tuvo que volver a trabajar para ayudarlo a salgar la cuenta. Hoy en día, Alberto Garrido cuenta con tan solo 65 kilos y una altura de 1.70 metros. Y bromea diciendo que su parecido era claramente con Sylvester Stallone. Mimi Dátomo Ella comenzó en el mundo del culturismo a los 29 años y empujada por su deseo de mejorar y ganar, pero se volvió adicta a los esteroides. Combinó cocteles de esteroides, diuréticos, hormonas de crecimiento, insulina y beta bloqueantes. Continuó su buen entrenamiento, a la vez que cada vez necesitaba más sustancias y químicos para crecer. Afortunadamente tomó conciencia de todo y abandonó el culturismo y las drogas antes de que los cambios fueran permanentes. No obstante, le tomó 3 años recuperarse de los efectos secundarios, ya que cuando abandonó los esteroides, engordó 50 kilos, sufría intensos dolores articulares y una seria depresión. Según Dátomo, tomar esteroides para crecer y poder sentirte bien en los concursos es una espiral igual de destructiva que el alcoholismo. Dave Crossland A los 17 años comenzó a usar esteroides, poco después paró, continuó con su vida y a los 38 años decidió comenzar a usarlos de nuevo. Ese periodo de pausa le permitió tener un punto de vista diferente, al punto que tuvo la fuerza de voluntad suficiente para ir a rehabilitación y superar su adicción a los 44 años de edad. Hoy en día se dedica a dar charlas y cursos sobre entrenamiento sano y toma su vida como ejemplo. Mike Matarazzo Fue un físico culturista muy apuesto, galardonado y carismático. Quien en una entrevista antes de morir confesó que si hubiese sabido el daño que le estaba haciendo a su cuerpo al mantener su adicción y obsesión por un cuerpo físico perfecto, usando inyecciones de esteroides y llevando una alimentación al extremo, no lo hubiese hecho. Dice que si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, hubiese preferido tener un trabajo normal de 8 horas al día para tener la oportunidad de llegar a una buena vejez como lo hicieron sus abuelos. Matarazzo murió en 2014, a los 47 años, de un infarto al miocardio, después de haber sobrevivido a una operación de corazón abierto años antes. Mohamed Benaziza Su historia es aleccionadora, un hombre con un físico increíble, profesional del culturismo y adicto a los esteroides. Su dedicación era casi exclusiva y parte de hechos evidencia en la forma como falleció. Fue encontrado muerto en su habitación de hotel a causa de un paro cardíaco dos horas después de la competencia de físico culturismo. Paul De Mayo Después de ser uno de los hombres más sexys del mundo del culturismo, a razón de sus genes y su adicción a los esteroides, este caballero fue encontrado muerto en su apartamento a causa de una sobredosis de heroína. Se rumora que tenía muchas deudas con el dealer de esteroides, que fueron ellos quienes le suministraron la droga para matarlo. Olly Conny En 2014, este joven falleció a causa de su adicción a los esteroides. Tenía solo 20 años de edad. Sufrió la crueldad del bullying por su peso en la escuela. Al cumplir 16 años, empezó a tomar esteroides y anabolizantes para cambiar su apariencia. En poco tiempo se veía increíble. Al cumplir la mayoría de edad, los doctores le advirtieron que todos esos medicamentos estaban dañando gravemente su salud. Antes de fallecer, este joven británico ya había sufrido dos ataques cardíacos y tres accidentes cerebrovasculares. Tan solo dejó de tomar los esteroides cuando le diagnosticaron daños irreversibles. Obviamente era demasiado tarde. El 22 de septiembre de 2014, al salir de su trabajo, Conny corrió para alcanzar un taxi y en el trayecto se desplomó. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero todos los intentos fueron en vano. Candice Armstrong Candice es el vivo ejemplo del dimorfismo sexual y la vigorexia. Confiaba a mejorar su torso, ya que lo veía demasiado delgado. Llegó a entrenar hasta tres horas diarias, pero a pesar de que sus bíceps y pectorales habían crecido mucho, pensaba que no era suficiente. En ese momento, un compañero del gimnasio le propuso tomar esteroides, lo que le llevó a sufrir una seria adicción a la trembolona. Su cuerpo comenzó a cambiar, desarrollando rasgos masculinos, vello facial, acné y lo más increíble de todo. Su clítoris cambió convirtiéndose en un pequeño pene de 2.5 centímetros. Su transformación es tan extrema, que aunque sigue siendo una mujer, prefiere vestirse de forma masculina, para no parecer un hombre vestido de mujer, a quien el vello corporal le brota de la espalda, el pecho y el labio superior. Según declara, ella no quería sufrir estos efectos secundarios, pero cuando se dio cuenta de lo que le estaban haciendo los esteroides, ya era muy tarde. Era adicta.